¿Qué es el programa? En el barrio San Pedro en estos momentos, perdón, en Villa del Parque, a la tarde San Pedro y Open Door. Y mañana, por la mañana va a estar en el barrio El Quinto, va a estar en el barrio Ameguino y por la tarde va a estar en Olivera y va a estar en la localidad de Pueblo Nuevo. Acá tenemos tres variedades, tenemos pera, durazno y ciruela. Traía de Mendoza con bajos normativos de calidad de LISCAMEN, Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria que tiene Mendoza, junto con el Ministerio. Trabajaron con el programa, esto es para ayudar a los pequeños productores de hacer una cadena corta de comercialización. El productor la agarra, la lleva al empaque, la cargan y la traen y la venden acá. Entonces, para el productor es un beneficio. En el valor promedio de la fruta tiene mayor rentabilidad. Entonces, al productor le conviene y no tiene que andar buscando intermediarios que no le dejen la plata. Y bueno, nosotros queremos estar acá y hemos estado muy conformes en Luján. Creo que en 20 días, un mes, vamos a estar de vuelta. Y hemos estado muy conformes, gracias a los muchachos de la Nación y a Luján. Hemos estado muy conformes y vamos a volver. La idea es dar una cobertura de frutas frescas en todo el territorio nacional. Bueno, tratar de solucionar, por un lado, los problemas que tienen los productores, porque todo este otro margen que queda se queda en la parte de la intermediación. Así que bueno, estamos tratando de impulsar un programa y venimos teniendo muchísimo éxito. Es un trabajo de mucho esfuerzo, porque los que están comercializando acá no son vendedores, digamos, contratados, sino son productores, es del productor al consumidor. Tanto el gobierno de Mendoza como el gobierno nacional trata de hacer una economía de esfuerzo para desarrollar esto. Nosotros de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, dependiente de la ingeniería agrónoma Carla Campos Bilbao, ya es del año pasado que venimos desarrollando este programa con mucho éxito. Y bueno, esperemos poder instalarlo, así como en Luján, en otros distritos. No solamente la intención es profundizar con el fruta para todos, sino también es dar lugar a lo que es lácteos para todos, pescado para todos, carnes para todos. Bueno, la intención es articular, en este caso, el bloque concejal del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, en conjunto con el UDAI ANSES, en su titular Mauricio Mulinero, bueno, tuvimos la iniciativa de poder articular directamente con Nación para favorecer a los vecinos con este programa. Y bueno, queremos darle continuidad y mucha intensidad. Este camión salió ayer a las 7 de la tarde de Mendoza, como lo decían, de la mano del productor. Bueno, hoy en la mañana ya se está comercializando en Luján y creo que es un beneficio que los vecinos, obviamente, lo ven con muy buenos ojos y sobre todo en el precio, ¿no? Estamos hablando de un valor promedio de 10 pesos, la bolsa de 2 kilos y medio, 3 kilos, y realmente es un precio accesible, es un precio popular.